muy buenas crateros y crateras de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de star wars battlefront 2 clásico un juego de infancia de muchos incluso el mío claramente mucha gente que es fanática de star wars incluso algunos que no lo son ha jugado a este juegazo incluso yo he grabado este juego 2017 o sea lo he jugado con mods y nada vamos a iniciar con el entrenamiento o sea con el tutorial del tutorial para ver las nuevas tácticas estrategias o la jugabilidad que tiene este a diferencia del juego anterior el ataque de los clones el gran ejército de la república va a debutar en las llaneras de geonosis en la vanguardia están los soldados de la región 501 aprenden los fundamentos de las unidades las armas y los objetivos mientras tanto la verdad por eso leí rápido porque si no se va a la mierda bien tenemos el soldado clon sí sí en este juego si en este juego vamos a tratar de un segundo voy a bajar el volumen ah está un poquito abajo le voy a dejar 50 este voy a tratar de aprovechando que somos los clones voy a jugar con todas las clases cosa que no hice en el battlefront 1 no objetivo sigue la flecha de objetivos manilla hacia el punto de control alfa y este acá podemos esprintar y yupi vamos a saltar por los costaditos y podemos hacer el dodge para adelante como hizo Darth Vader se han detectado exploradores droides en la zona destruyelos con tus armas principales destruye el droide lanzacohetes averiado con tus detonadores térmicos usando tus detonadores térmicos ajá y los detonadores a diferencia del battlefront 1 se pegan con los vehículos o sea cuando los tirabas no en el 1 no se pegaban el ejército de los separatistas se viene hacia aquí toma las naves derribadas de la tecno unión o la tecno union para conseguir una posición mejor para nuestras tropas me sirve ya ahora aparece el icono del enemigo así no lo confundimos no puedo poner en primera persona pero no hay que jugar en tercera persona como lo dice en el otro ahora yo leo en la simulación si creo que eso es una frase meme como el watch those rush rockets solo como la simulación claro se refiere a su entrenamiento en camino que los hacían entrenar con hologramas de los separatistas algo más o menos como lo que vimos en Republicomando en la introducción cambia al ingeniero en el PM pressure model de la nave derribada de la tecno union para cambiar de unidades acercate listo eso es lo que podemos hacer ahora se puede cambiar de clase en cosas acá antes en el matrón 1 tenías que suicidarte para que se pueda bueno ahora somos el ingeniero uh la concha de tu hermano no me dejó por qué justo probé este acá bueno la cosa que dijo que con esta arma podemos reparar los drogues médicos sinceramente me arrepiento mucho no he usado las otras clases en el matrón 1 así quería compararlos con el matrón 2 veo una tte veo una tte para entrar en él y entrar en él para entrar en el vehículo listo estoy re duro para hablar pero bueno hop ahora tomes uno de esos walkers antes de que hagan algún damage serio eeeh para eliminar uno de los si andadores de araña el droid de araña como le digo yo xd no se puede cambiar de vista cambia este tipo de unidades coge su dedo de reacción en un puesto de mando para cambiar listo ah PM significa puesto de mando listo no será command post baby base de PM puesto de mando que hace yo soy TH886 se haría con eso bueno hop ah traemos el jetpack consigue el holocron si tendrás que usar la capacidad de vuelo de soldado de reacción listo vamos a tener que volar un holocron ah si como los modos de capturar la bandera quizás quizás sea muy peloturo lo que estoy haciendo de andar leyendo y eso pero créanme que no todo no todo el planeta conoce Battlefront 2 o sea mira si uno viene que no conoce ni Star Wars no vio Battlefront 2 estoy aplicando acá o quizás quiera ver el tutorial que nunca lo vio algunos droides se han atrincherado en el bunker del precipicio bueno o sea yo cuando grabo un lespre lo que sea yo grabo todo 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 incluso el tutorial los bonus o lo que fija sea el Final Fantasy dudo o sea no se si grabar la noche de 6 porque ya creo que es mucha presión literalmente boludo yo pensando que lo iba a pasar bien pero no me estoy cagando las patas boludo cuando lo juego al menos en el 1 no se no se como será en el 2 saben lo que pasa es la batería boludo la batería me re caga se agota muy rápido es el único que me jode del FNAF 1 pero bueno voy a tratar de animarme y terminar la noche 5 y si tengo más huevos la noche 6 la noche 6 tiene en pedo lo hago porque es el acustom cambio el arma ahí está cambio el fraco tirando en cualquier puesto de mando dedito epa epa lo que so ok claro como en el Lord of the Reconquest que puedes cambiar de unidad de unidad en un puesto de mando o una usa el fusel de precisión y mira atrás de droides hop ah pensé que iba a ser un insta kelly epa donde está no me caí bueno te disparo de acá le disparo de ahí para ayuda queda un droide me están matando eso eso ¿cuánto con droides? o con toco un fusel de nación nada tengo que matar droides no fusel de nación necesito así cambios un lado pesado en cualquier alquisto claro puedes apretar el mapa la M esto es un andador de araña con lanzacohetes para que me curo voy a tomar coca aguante la coca guacho no tome pepsi porque la coca hace mal ¿entienden? ah no se puede ser como los rebeldes que tiran dos por su caso bueno ¿querés coca guacho? eh amigo ¿querés coca guacho? perdón hay que buscar más coca ahora tal ah bueno puedo comprarle al droide araña yo ya estoy recargando guasa casi me la aplica al droide hop ahí tengo uno al lado mío me robaste la kill pero bueno como cuesta boludo si ahora podemos ser mis windows si listo ahora en el battlefront 2 podemos ser los héroes podemos ser podemos ser un jedi o un sith cosa que en el battlefront 1 no se podía ahora si ya ah y otra cosa lo he grabado claramente esto lo he grabado en 2017 pero por si no saben por alguna razón eh hay la barra de abajo que sería el seble láser se va agotando si no hacemos nada o sea para poder mantener esa barra de vida o aumentarla hay que destruir enemigos si no no sirve o sea si estamos mucho tiempo sin hacer nada nos morimos hop empujo a mirarte la fuerza hop 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 eh vos que haces gordo ahora que es un droide somos Mace Windu mothafaka hop no como que no como que no ey puta ya no me funciona en la fuerza como que hice tomo el bunker de la CIS listo CIS bueno si es lo mismo CSI CIS separatistas si hop venga nomás venga nomás venga nomás epa boc eso hop 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 le arre la fuerza la fuerza está con nosotros hoy no eso es un monza rapajero juno juno no se el 501 como que no sobrevivió la cruz de la Gionosis emergente la batalla abuela y listo para cualquier la guerra nos hambra Bienvenido a la entrenamiento de combate de espacial, cadete. Si esperas de volver en una pieza, mejor saber las básicas de control de la estrellita. ¡Suscríbete a la estrellita! ¡Suscríbete a la estrellita! ¡Suscríbete a la estrellita! ¡Gracias! ¡Suscríbete a la estrellita! ¡Suscríbete a la estrellita! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete a la estrellita! ¡Suscríbete! 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 ¡La comence! ¡No te pongas de ahí, puto! Resistir! ¡Distruge las torretas! Esas torretas son cañones de partículas para despejar la llegada del general Kiadehmundi Bien ¡Ah! Si Destruye el generador Para desactivar los escudos de energía Y así llevar nuestros vehículos Hasta el colector de energía Prendió su salón de láser Y llegó Hop 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 Ah si nos dieron más tropas Genial Me sirve Claro como el de Lord of the Ring Conquest Que cada vez que completamos un objetivo de la misión No da más tropas No, más vidas No tropas Tropas iban a ser infinitas Pero acá no da más tropas en lugar de vidas Jejeje Ya hay que muro por eso que lo tuve Ok, a ver Bien Conquista el puesto de mando Noroccidental Que servirá de plataforma Para nuestro asalto Sobre el colector de energía Messi Hop Casi me tira a la mierda ¿Qué es eso? Agua Ah Watch those rockets Explota No Qué hijo de puta Lo rompí Ah, con F puedo defenderme Ahora los clones no empezaron Claro, boludo Esta es la parte de la R16TC, boludo En cualquier momento me dispararon los clones Ahora no confía, viste Mataba a todas esas tropas Y los mato por las dudas Perdí Ahora Destruye el núcleo del colector de energía El núcleo proporciona energía a las instalaciones de las zonas Si lo desactivas haremos mecha En su producción de droides No, estúpido Te sacrificas Y después soy yo el traidor Bien Ya se atiró de todos los escudos ¡Gossa! No, no, no Estoy muerto Hop, hop, hop Lo estoy jugando normal O sea, está normal y elite O sea, acá hay dos dificultades Yo siempre lo juego normal, eh A menos que se complique la cosa Pero si se complica la cosa acá Ya no se puede bajar la dificultad Porque no se puede O es normal o es elite Así que espero no pasarla mal Bien Oh, no, ¿dónde hay un 6 acá? Arapajero Eh, hop Hop Ahí está Bien Hazte con la Hazte con una muestra de los cristales Ah, bueno, lo tengo acá Del núcleo energético destruido Si estudiamos los cristales Tal vez comprendamos mejor La tecnología de los separatistas Ya Capturó la bandera Básicamente Quizás sea un modo parecido En el En el Lord of the Reconquest Que es con el anillo Supongo, ¿no? No lo veo Creo Die, motherfucker Hop Al agua Nah, no sirve Al agua No sé qué vargas Oh, dropship Victoria Victoria Agria Agria El suceso de la misión En Mygiddo Fue algo de una revelación Para el hombre de los 501 De repente Realizamos que los Jedi Pueden ser mentores Y si pudieran ser mentores Pueden ser matados Y llevan aquí Y los mató a todos ¿Viste? Acá es donde llega La orden 66 ¿Verdad? Guardar Eh No Voy a guardar Por cada partida Que termine Bien Corusan Rescate desesperado Secuestro O recuestro No sé De Palpatine Hace que la 501 Emprenda Un curso práctico En combate espacial ¿Saltar batalla? No, no he pedido Hasta acá Uh, ahora estamos Con las naves Estamos en Coruscant Yo ya ni siquiera Sé que En ¿En qué parte Está ambientado esto, boludo? Rescate desesperado El general Grievous Tiene secuestrado Al canciller supremo A bordo de su nave Insignia Los Jedi van para allá Pero la 501 Tiene que abrir paso A través de la flota Frota separatista Enfréntale Al crucero De la separatista Más cercano Y destruyelo Ah, bueno Esta es la parte De inicio De la revenganza De los Sith No, 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 no No, 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 no Es posible ¿Qué piloto que soy? Eh, pulsa ahí para ver... Pues, sí. Bueno. Espero poder jugar con todas las clases de los clones. Si no, ya fue, boludo. Total, las clases ya las vimos, boludo. Solo que enojamos con ellos. Uy, para, para, no, 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 no. Eh, patrones. Invertir. No, ¿por qué invertir, boludo? Se pueden. El método más sencillo para lograr casa consiste en dispararles visiles guiados. Bueno, gracias. Ah, se puede vivir a la primera persona. Bueno, a ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Destruir cinco naves? Se puede destruir el escudo. Uh, hacía mucho que no jugaba con las naves, eh. Quizás sea el más manco de... De las naves, eh. De las naves, eh. Y por favor, no puedo que ni un cronómetro ni nada. Va, 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 va. No. Qué idiota. Quedan dos casas. Ah, tengo que destruir cinco. Sí, sí, sí. Esa misión de Kedi, Kedi, Mundi, no, no, no sé. En qué, en dónde mi herra está ambientado. O sea, Mikeito, obviamente. Pero no sé si justo antes del orden 66. O un poquito antes. Incluso, o incluso antes de esto. No, me voy a disparar un misil. Dudo que sea. A menos que esto sea un flashback. Pero bueno, no sé. ¿Se puede destruir esa nave gigante? No, no me acordaba. Ah, cierto, se puede. Va. Va. Hasta que destruye la fragata enemiga con tus láseres y torpedos. Emplea maniobras evasivas para evitar los disparos del enemigo. Hop, hop, lee. Ah, sí. Get the fuck out of here. Ah, sí. Ah, sí, me acuerdo de esto un poquito. Fuck. Destruido. Desactiva los escudos del crucero de la Federación de Comercio. Es imposible dañar los sistemas críticos de una nave de línea a menos que se desactiven los escudos. Ataca cualquier zona de la nave para debilitar el escudo y sigue haciéndolo hasta que consiga desactivarlo por completo. Los bombarderos como los alas de, bueno, B-Wing, son los más apropiados para acabar con los escudos. Perfecto. Uy, casi me chocó. Acá. Sí. Tengo que seguir así hasta... Tengo que acabar toda la barra de vida que hay arriba, hijo de puta. Tengo que tener cuidado porque me puedo chocar. Ah, sí puedo. Voy a ver si puedo destruir las torretas, boludo. No sé por qué. O sea, quiero destruirlos así y tengo menos problemas para... Por si llega el peor caso de todo es que la torreta me dispare y me destruya la nave. Bien. Ataca y destruye la antena de comunicaciones de la parte superior del crucero de la Federación de Comercio. Si destruye los sistemas críticos de una nave de línea quedará inutilizada. Puedes fijar el objetivo de un sistema crítico si expulsa Q. Ah, mira. A ver. Ahora atrás. Estos escudos son desactivados. Estos escudos son desactivados. Estos escudos son desactivados. Aguantese, Ramius. Aguantese, Ramius. Ajá. Ahí está. Hop, hop, lee... Ah, me voy a chocar. Tienes que atacar el latina. Aguantese, Ramius. Le reí. Wiii. Ah, le falta todavía. No me jodas. No, 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 no. Me choqué todo Me caqué todo Ah, mirá, la nave se puede reparar sola Es que yo siempre hago neos Hop, hop Miii Ábrete paso hasta el hangar de los separatistas Y aterriza la nave Bueno Se puede Fichar Me van a romper la nave Me va a matar Bien, como vamos a raidear Vamos a hacer el manual clon Somos de fase 3 ahora De fase 2, mentira ¿Cómo que fase 3, boludo? Ni siquiera existen los clones de fase 3 ¿Por qué le mandé a fase 3? Sí, un pelotudo Me van a querer matar por el video ese Que dije cuando estábamos en Bespin En la ciudad de las nubes Dije que era Narsha Dab, boludo Viste, me caigo pedazos Ah, ahora entendí Que diferencia hay Si jugamos como marine O como piloto Si somos pilotos La nave se puede reparar Como somos marine No, no se puede Me vas a decir Que me van a reventar La nave justo cuando entro En la concha del mono, boludo Digo, justo me dieron un misilazo, boludo Me reventaron la nave Justo cuando estoy a punto de entrar, boludo Tengo uno detrás mío Que jodés Tengo que entrar despacio Por lo que me dijeron Bien Hemos entrado Deja la nave Y usa las armas explosivas Para destruir los tanques De refrigeración De los impulsores Del crucero De la federación De comercio Los tanques De refrigeración Son uno de los sistemas Que pueden destruirse Desde el interior De una nave de línea Si destrozas el ordenador De autodefensa Desactivarás las torretas De la nave de línea Lo que facilitará El ataque desde el exterior ¿Me sirve? Entonces vamos a tener Que destruir las torretas No, no he entendido nada Me jodés Que me van a matar ahora ¿Se puede capturar acá? Dudo Yo necesito Ah, no soy para capturar Ni pedo Claramente Si es una nave Separatista Se la repliqué Dame la vaca Vacta, vacta, vacta Me estoy muriendo Gracias Este fue el concentrado Si me mata Tengo que volver a Volver de mi nave Hasta nave Tengo que hacer De vuelta Todo el proceso Ese que hice recientemente Toma Hay que sentir Tornadores Concha ¿Dónde consigo más? ¿Quién eres? Che No puedo Toma Puedo controlar Las torretas Desde acá Pero Si Si lo estoy haciendo Primero me pueden matar Mientras lo hago O sea Voy a estar totalmente Desviado De De todo esto Voy a estar en un cumple Básicamente Arre que no Porque De vuelta Mientras estoy usando La torreta Me pueden matar Básicamente Lo del cumple Ignorenlo Porque soy un pelotudo Ah, bueno Presionanme de cuenta No sé cómo voy a hacer Cuando me quede Sin explosivos Y me quede Sin explosivos Viste No tengo ni De tonadores No tengo Nada Nada de nada Así que Vete hay que buscar Más murillos Che Alguien me presta Un misil R Algo nuevo me mata No tengo Ah Si, si, si Acá tengo No sé qué es eso Ahora que tengo Blue Me da miedo Ah, ya está todo Vámonos De vuelta Es hora de terminar Esto Es hora de terminar Da el golpe De gracia Y destruye El puente De tiro De cruceros De la federación De comercios El puente Es la zona Situada debajo De la flecha amarilla Del objetivo Es uno de los Cinco sistemas Críticos Que pueden destruirse Desde el espacio Entonces hay que volver A nuestra nave Supongo No Si, supongo que Pero mi nave Me lo destruyeron ¿Cómo hago? Bueno Ahora hay que afarnarse A un nave No nos queda De otro Ah, pero pará Eh Pará, mateme Porque no puedo Cosa Si te voy a manejar Una nave Entonces no voy a ser Un marine Porque si no No se va a poder reparar Mi nave Cuando me lo estén dañando Vamos Menos mal Que no tenemos vida Olo Que podemos morirnos La cantidad de veces Que se nos cante la pija Si, minus one Ya Dame el full tour Hop, hop Pará, pará, pará Por un poco No, dale Bueno Torreta destruida Si No, la concha De tu hermana Boludo Aparte Que hacía Disparándole El de abajo A ver, vamos Hop Si, me recomienda Me recomienda Ativar El tema De los iconos De los enemigos Porque no se Quien mierda Es mi amigo Quien es mi enemigo Es mi amigo Mi aliado Dijo La parte de abajo Explicate bien Hermano La parte de abajo De la flecha Es tan necesario Decir eso Ay, me choqué Encima Viste No puedo ser más Pelotudo Para, que dice Esto es el puente De cruceros De la Federación De la Federación De Comercio Ah, boludo Pensé Yo entendí que era De abajo Yo entendí que era De abajo De la nave Bueno, si me morí Como que gané Ha retolado Bueno Espero que les haya gustado Este video Suscribanse Si te gustó Dejen la comentario De la notificación Y me guste mucho Para que se den Nos vemos Hasta la próxima Chao Voy a guardar Chao ¡Gracias por ver!